¿Yo? ¡Guau! ¿Has escrito sobre cuándo construimos la casa-club? Sí, justo aquí. Haz un plano y síguelo, luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y allí depende de ti. Que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Si haces una medición, necesitas precisión. Con un clavo y un martillo, tú lo lograrás. Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar. Y tú y yo vamos a construir. Y así harás tus sueños realidad. Oh, 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 oh. Y allí depende de ti. Que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. La, 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 la. ¡Pues, pues, 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 pues. ¡Uh! Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Solo faltas tú. Muy bien. La, 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 la. Gracias.